El Pez por la Boca A las autoridades, a todo el mundo que nos esté mirando, si esto llega a los medios masivos de información, que así se nos llama, les hago una pregunta. ¿Dónde está Franco Martínez? Me encantaría saberlo, me encantaría saberlo. Porque la verdad, la familia está desesperada. El doctor Alejandro Biondini, hijo, se encarga maravillosamente de este tema. Hay que ver qué pistas hay, pero hasta ahora, hoy es miércoles, miércoles 4, 5 de agosto. Y hace dos semanas. Y hace así, fue del 23 de julio la desaparición del hermano menor de nuestra camarada Arisena. Y bueno, necesitamos saber algo, encontrarlo, algo, una pista, alguna cuestión. Así que, el tema seguridad es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, muchísimo. Vos sabés que yo vi hace mucho tiempo un personaje notoriamente, no es demasiado público, digamos, pero muy notorio y ocupa o ocupaba. No sé si si veo, porque fue hace mucho tiempo, cuando las cosas todavía no estaban tan terribles como ahora. A nivel de seguridad que uno no sabe, sale al kiosco y no sabe si va a volver a su casa, ¿no? Pero me acuerdo que este señor, ante una pregunta, hablando del tema de la inseguridad, etcétera, etcétera, este señor contestó, le contestó al periodista, y no me acuerdo, digamos, quién era el periodista. Lo que sí recuerdo, porque lo vi yo, no me lo contó nadie, lo vi yo lo que quiero decir. Este hombre agarró y dijo, y bueno, son los riesgos de la democracia. Los riesgos de la democracia. Sí, no, menos riesgos de la democracia. Ahora, ¿qué implica todo eso? Decir, bueno, vos que la democracia acá la tenés, con todo lo que significa. Pero, ¿cuál es la razón por la cual en democracia tiene que haber tanta inseguridad? Exactamente, o sea, con la democracia aprendimos que se come, se educa, que el que más se mata. Y debe ser que se roba. Y se roba también. Se roba y se mata. Pero una cosa tremenda, vos sabés que, yo me acuerdo que cuando en Alessandria, en Italia, sube el partido fascista, las autoridades convocaron a los principales cabecillas de las bandas, de las mafias, todo, todo, lo que se te ocurra. Estaban todos en el mismo lugar. Y les dijeron, mire, muchachos, queremos acordaros de una cosa. Con el gobierno fascista, acá, ustedes ya no van a ir a la cárcel. Va a ir el derecho viejo al hospital. ¿Está claro? Y el que reincide, ya no va a haber más hospitales, cementerios. La conclusión es que el crimen de Alessandria se terminó. Yo no consulté esto con, lo hablaba, y un juez, alguno mío, que ya falleció, lamentablemente, de largo, pero a larísimos años, me decía, no se puede jugar así. Hay que juzgar las cosas. Es que tiene razón, tiene razón. Ese es el gran problema. ¿Qué se hace en esta selva para prevenir la delincuencia? O te corto la mano, o te hago salir. Entra por una puerta y sale por la otra. Como dice el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo? Y dijo eso, Bernie dijo, ¿para qué vamos a endurecer las penas si total no las cumplen? Pero esto nos deja, pero que venga el chapurí colorado, nos deja en la más absoluta indefensión. Vos sabés que una de las, la mayor preocupación, según una encuesta que se hizo hace muy poquito, que apareció en un diario de Mendoza, yo después les dejo el dato ahí en la bibliografía. Bueno, claro, la mayor preocupación hoy en día del argentino no es contagiarse el coronavirus, es la inseguridad. Es claro. La inseguridad en relación con los robos, las muertes, etcétera, la inseguridad en relación con la situación económica, con el futuro. No, no, seguro. Pero esa es la primera preocupación. El principal estreso de los argentinos es ese. Contagiarse el coronavirus está en quinto lugar. En quinto lugar, mi amigo. No, claro, lógicamente, yo te digo, nosotros hemos vivido una vida que se puede llamar privilegiada, una vida de trabajo, de estudio, con amigos, con alumnos, una legión de alumnos que hoy día protagonizan la cultura. Gracias a Dios y todo lo que nos hacemos son 40 años de trabajar dando taller literario. Vos en la docencia oficial y yo en la informal, digamos. Ella sería una especie de ingeniera automotriz y yo sé que pone el overol. Ahora me está dando una mano en el taller. Pero es así. Nosotros tenemos una vida que se puede decir envidiable. ¿Qué va a pasar con nuestro niño? Nosotros salíamos cuando éramos adolescentes, salíamos a la noche, volvíamos a casa a la madrugada sin problema. No hay algún borracho que anduviera por ahí, pero por ahí, como para decirlo, no se sabía más o menos protegido. Pero bueno, son otros tiempos. Parece como que el país tiene que sumarse a los reclamos del nuevo orden mundial. Hemos visto que, porque la gente está en la cabeza que largaron a todos los presos, no es así. Pero sí hubo presiones de entidades de derechos humanos para que lo hicieran. Sí, sí, sí. Hubo entidades, no sé si la ANNESTI o qué, organismo de derechos humanos internacionales para presionar, para que no hubiera hacinamiento, que el hacinamiento de las cárceles impidiera, digamos así, el contagio del coronavirus. Se habló de eso, no, pero finalmente se frenó, no salieron. Claro, pero provoca una especie de psicosis, que te va dando vueltas en la cabeza. Y la gente ya está empezando a linchar gente, digamos. Es terrible, pero qué terrible, qué mundo. O sea, en aras del progresismo, en aras de la democracia, que está bien. Yo soy el tipo que se va para adelante, busco el progreso. Y además, no solo el progreso, sino, digamos, tender a la pluralidad, a la tolerancia, al respeto mutuo. Pero cómo se puede respetar a alguien que te viene a decir que la inseguridad, como se lo ha dicho, la inseguridad es una sensación, ¿no? Pero anda a decírselo a Lisset y a los familiares. Anda a decírselo a la mamá que le rogaron el auto con el nene adentro. Pero la rompieron, la hicieron... Ay, por favor, mira. Por favor, no le pegaron un tiro de casualidad. El chico le rompieron la boca, lo tiraron en la boca a calle. Pero vos decís, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y las Asociaciones de Derechos Humanos se rajan las vestidoras por eso. ¿Y por nosotros qué? Sí, esto parece un lugar común, pero hay que preguntarlo, porque si no, uno termina por anestesiarse. Sí. Termina anestesiado. Anestes. Ese es el problema. Tal cual, tal cual. Vos sabés que hay un artículo muy interesante. Lo tenés ahí. Lo tengo acá en la copa, lo voy a traer. Dale. El artículo es de 2010. Apareció en Infobae. Pero, ¿dónde te la apagaste esta máquina? ¿Te la apagé a vos? Me la apagaste a mí, ¿no? ¿Y yo a quién se la apagé? A nadie. La apagé con mi trabajo. La apagé con mi trabajo. La apagé con mi trabajo. ¿Qué querés te digo? Una flor de máquina, una gauchaza. Vos sabés que es un artículo de Infobae del 2010. El 24 de septiembre del 2010, escrito por Claudia Peró, que se titula ¿Por qué la izquierda no combate la inseguridad? Ah, la pucha. ¿Acá? No, no. No, no. En general. En la cabeza. En la cabeza de los izquierdistas. Y te leo el copete para que veas de dónde viene. Deja indefensos a los más débiles frente al ascenso del delito porque la ideología la lleva con demasiada frecuencia a tomar partido por el delincuente. Es la tesis de El Béal Galarrondo, vicejefe de redacción de Le Nouveau Observateur. O sea, el más surdo imposible. O sea, es un intelectual de izquierda. Con el que se puede dialogar. Porque si reconoce esto, quiere decir que está en vía de conversión. Y lo pone en un libro titulado Seguridad, la izquierda contra el pueblo. Él mismo. Él mismo. Escribe este libro, publicado en 2010. ¿Cómo se llama Maurice? ¿Cómo se llama? ¿Fansuá? Herber. Flaco, venite para este bando. Claro. Vení a N24, por favor. Claro. O sea, se te hizo la luz. Se hizo la luz. ¿Viste? Vio la luz. Como decía la luz izquierda. Bueno, lo cierto es que dice que la izquierda ve al delincuente como una víctima de la sociedad. Por eso toma partido a favor del delincuente. Y a la seguridad como un reclamo de la derecha. Claro. La derecha sería esta mujer que no tiene ni idea. Una peluquera que no tiene ni idea de quién fue grande. Cumbresita que iba a trabajar. Que iba a dejar al nene con su mamá antes de ir a trabajar. Y ellos también tenían 40 años en la luz, decía. 40 años. La peluquería, 40 años. Claro. La pucha. Dice, la acusa a la izquierda, al galarrondo, acusa a la izquierda de haber traicionado a su electorado. Su tesis es que una cultura de la excusa la lleva a ignorar a la víctima para asumir la defensa del que viola la ley. Mira, Lumi, yo te digo una cosa. No es tan descabellado esto y vos viste que la izquierda es internacionalista y no importa el país donde sale. Yo me acuerdo que habíamos llevado a disparar al club con escopeta a un padre de una amiga de las nenas. Chiquita, cuando eran chiquitas, recién compañera del colegio de las chicas. Y hablábamos del tema de inseguridad y todo, yo desde el punto de vista del estilo deportivo. Pero llegando el caso de decir, bueno, tengo un arma en mi casa, ¿qué hago? O sea, la verdad que este señor era bastante esquizofrénica la situación. Porque, por un lado, él se declaraba partidario del aborto, pero jamás de matar a alguien que viene a tu casa. En defensa propia. Pero, no, no, exactamente la defensa del club. Y yo he tenido, aparte, te lo digo, he tenido discusiones en esa infa de voz donde uno me dice, mira, yo prefiero que me maten a mí y no matarlos a él. Te lo juro, Lumi. Te lo juro, te lo juro por ala. Como hacían la secuencia. Terrible. Terrible. Pero esto es una conciencia suicida. Que tipo, entra en tu casa, ¿no? Tú vienes, vos no es barro, pero de repente te pega un tiro a vos, se viola a tu hija de paso, o se la lleva, la secuestra y la hace su manceba, o la regala a otros delincuentes como vos. ¿Vos te imaginás, señor? No, no, no quiero ni imaginar. Yo la verdad, viste, me decía, pero, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza de esto? ¿Vos tenés un tenedor para defenderte? No, tengo una 45, una 9.000, una escopeta, lo que sea. ¿Qué vas a hacer? Bueno, fíjate lo que le pasó al jubilado por atreverse, o sea, ojo, no hablo yo de ningún exceso ni lo justifico, de ninguna manera, para nada. Pero de ahí, a irte a la otra punta, estamos acostumbrados a ese binarismo, viste, que es realmente pendular, ¿no? No sé si ya lo dijo esto en un programa, pero otro día me iluminó, cuando dice, bueno, será privatizable lo que sea privatizable y seguirá en manos del Estado lo que tenga que sea en manos del Estado. Vemos que interesante, yo tengo el 60 años, nadie lo había dicho de esa manera, porque era todo privatizar. O estatizar. Exacto. Nosotros cuando teníamos una mentalidad liberal, cuando empezamos a conocer y todo, siempre votamos a la llamada derecha, esto es una conversión que hacemos. Pero después de lo que pasó con Menem, lo que pasó con Cabrón y todo, pará, esto es justamente lo que nosotros toda la vida, no, o sea, la única solución que hoy día nosotros vemos hoy, acá, es una posición nacionalista, pero no es que te estatice todo, pero nosotros estábamos croqueteados con eso de o todo privado o todo el Estado, no es un punto intermedio, no, no lo veía, no, porque estamos acostumbrados al discurso pendurar, este también, no, matarlo, al bebé sí, y al otro no. Al indefenso sí. Al indefenso, claro, pero es una locura, lo que estamos diciendo es realmente una locura, como dice el doctor Roberto Castellano, ¿cuánto mató a Roberto Castellano? ¿14, 20, 20, 40? Sí, no importa. ¿Y cuánto lleva el protocolo? ¿Cuánto va a tener? Más de 8.000 abortos. Son las cuentas que se han hecho. Es terrible. Quería leerte esto, una cita del libro de Algalarrondo, dice, en los suburbios humildes de París o de León, el electorado de izquierda pide más seguridad, igual que el de derecha, y ejemplifica, los padres que quieren que sus hijos circulen tranquilamente por las calles de su barrio no son de derecha ni de izquierda, son padres. Pero es lógico, lógico, como yo soy abuelo y padre de mis hijos, pero es una cuestión lógica, pero ahora, ¿cuál es el tema? Entonces, quiere decir que el próximo no es lógico. No es lógico. No es lógico. ¿Sí que para mí dijo la ministra esta? Para mí, claro. Eso te iba a decir, mira, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que dijo claramente, dice, no hay muchos robos, lo dijo esto hace dos o tres días, no hay muchos robos, frente a las preguntas de los periodistas, no hay muchos robos. Lo que pasa es que los medios los visibilizan. A ver, qué verbo espantoso es ese de visibilizar, la verdad. Pero, ¿cómo es eso? Esto quiere decir que es mejor meter la cabeza como una vestuza en medio de la tierra y olvidarse, viste, acá no ha desaparecido nada. Acá no ha desaparecido nada. Nadie roba, nadie mata, nadie viola. O poco, poco. O poco, poco. Ella dice, atribuye los robos, dice, al comienzo de la cuarentena no había tanto. Y claro, si nadie circulaba por la calle. Claro, más bien. Y de hecho, recuerdo que yo salí a hacer una compra y estaba en la calle llena de policías que te miraban como si vos fueras delincuente por el solo hecho de haber salido de tu casa. Y así, una cosa, ¿cómo justifica eso? ¿Qué es lo que piensa ella acerca de los robos? ¿Por qué pasa eso? Dice, dice que... La gente va a pensar que está con un machete. Claro. Es un machete, sí. Es un apunte muy sencillo. Es un apunte, es un apunte. Yo sigo tomando apuntes al estilo, a la vieja usanza. Exactamente, casi por... Usar. Yo les decía a mis alumnos, viste, cuando era profesora en la escuela, les decía a mis alumnos, háganse todos los machetes que quieran, pero después no los usen. Porque a mí me pasaba como alumna que yo hacía los machetes. Y una vez que ya los hacía los machetes, ya me había aprendido. Claro, yo la verdad que nunca hice machetes. Era como un resumen, viste. No, no, yo era un nerd total, no hacía machetes ni nada. Pero entiendo que cuando vos pones por escrito una idea, ahí, bueno... ¿Qué queda más? Yo le recomendaría al gobierno y sus adláteres que pongan de vez en cuando por escrito, ¿no? Y parece que Fernández... Ahora vamos a llegar a eso. Bueno, machete. Sabina Frederick dice, que atribuye la suba del delito, dice, al aumento de la desigualdad, a la concentración de la riqueza y a la pauperización de los sectores medios. Y yo digo, a ver, pero ¿quiénes están en el poder desde hace más de seis meses, primero? En segundo lugar, ¿quiénes son capaces de manejar estas cuestiones de seguridad, de concentración o desconcentración de la riqueza? Ahí está un ministerio de igualdad, ¿no es cierto?, o alguna cosa así. Ahí está un ministerio de igualdad, sí, que no sé qué iguala, digamos, ¿no? Porque se iguala a los delincuentes entre sí o a los delincuentes con las personas que trabajan... O sería hora de cerrar o que cambien de renuncia. Pero mira, yo pienso acá, después de que Ginés González García se mantiene como ministro, después de toda la que se mandó, antes, durante y supongo que después de la pandemia, lo pusieron para el aborto directamente. Si un ministro así no renuncia, ni la gente no hace renunciar ni nada, esto dice más, sí, yo quiero cualquier y chao, yo quiero la que me parece y chao. ¿Qué estadísticas hay de eso? Yo soy de clase media, ¿eh? ¿Salí a robar por...? ¿O qué hicimos? Empezamos a trabajar más todavía en resguardo de lo que iba a venir, de lo que estamos sufriendo ahora. Es lo que estamos sufriendo y además, cuando vos trabajás y ganás tu sueldo, este esfuerzo que implica te ayuda a conservarlo, te hace ser más conservador en ese sentido. La conservación, el sistema ideológico conservador, tiene que ver también con el aborto. Así que está muy bien hecho. Es otra mala palabra. Sí, es otra mala palabra. Y si para el nuevo orden mundial, un tipo que conserva sus bienes, que no gasta en ese sentido, es un enemigo. ¿Por qué te parece que lo roban todos bajo el mismo signo? Fascista, nacionalista, conservador, intolerante, ya todo, todo. La única que no usan es tiránico, porque ya con la tiranía es una cosa bien. La gente no sabe lo que quiere decir. Y la gente no sabe lo que quiere decir, pero ellos, ahí falla también la educación. O sea, estamos realmente en manos de un gobierno mundial y los títeres que ponen en cada país son uno peor que el otro. No es que están haciendo las cosas malas, están haciendo las cosas bien, pero para su salida. Para su salida, claro, claro. Mirá, esto en Francia también, ¿no? Según Algalarrondo, al negar la realidad de la delincuencia, porque esta es una de las cuestiones, si la delincuencia es, la inseguridad es una sensación, la inseguridad no existe, hay pocos robos, ¿no? Bueno, dice, al negar la realidad de la delincuencia, los bien pensantes de progresismo no han entendido que la inseguridad toca justamente a los más carenciados. Pero que no le importa. Ahoga a los servicios públicos y a las barriadas. La izquierda, que usa Algalarrondo, ha olvidado sencillamente que las primeras víctimas del incremento de la seguridad son los trabajadores, la gente humilde. Lógicamente, nuestra empleada y amiga Susana. Vos la hablás en términos de izquierda, derecha, ella hace un excelente trabajo y nosotros le pagamos muy bien por su trabajo. Punto. Y desde acá le mandamos un saludo muy grande. Hasta nos hemos hecho amigos con Susana. Eso es la paz social, si vos eso lo llevas justamente con un pantógrafo hacia arriba, Susana se ha llevado a nuestras hijas a pasar un fin de semana en su casa. Y lo han pasado, cada vez que viene el día de la madre le hacen un regalo, si te ayuda a criarlo. Claro, está bueno. Pero nos fijamos nosotros de qué color de piel tiene, si es judía, musulmana, cristiana, de derecha, de izquierda. A ver, por empezar, esa sería la primera igualdad. Todos somos iguales porque somos todos hijos de Dios. Exactamente. Exactamente. Y después, todos somos diferentes. Gracias a Dios, porque si fuéramos todos iguales, idénticos, y pensáramos todo lo mismo, y tuviéramos todos la misma cara, la misma cabeza, la misma manera de actuar, etc., etc., seríamos, el mundo sería muy aburrido. A mí me dejás sacudido de un libro y te lo saco al autor lo que más puede llegar a dar. Ahora, déjame escargar una casa, nos tapa la mugre, ¿no? No, no, lógico, claro, pero si no, no sé ni barrer, ¿viste? Pero digamos la verdad, es así, ¿qué querés pedir? Hay un arte en todo, hay un arte en todo, ¿viste? A Susana, justamente, nosotros le dedicamos un libro a nuestro que le pusimos, porque nos hace, a Susana, por lo que nos hace, más feliz la vida, la puta, nos hace más cómoda, nos permite trabajar, si no, ya te digo, vos estás hecho una leona por la casa, ahora que Susana no puede venir. Bueno, a mí me gusta, además, tener que en la casa. Pero, por otro lado, no estamos ideologizados en esto. Esa es la clave de patrón. Porque no es ni porque heteropatriarcal, ni nada, o sea, no nos ponemos a pensar. Yo estoy seguro de una cosa, estoy seguro de una cosa. Los intelectuales del barrio norte, zona norte, y toda la tilinguería que tienen personal de servicio a su cargo, díganme, levante la mano, ¿quién lo tiene en blanco? Eso es lo que quiero preguntar. Los intelectuales de izquierda, toda esa tilinguería pro aborto, etc. Y que cuando uno pide, no mano dura, que distinto, mano firme, con la delincuencia fascista, te dicen. Ya está. A ver cuántos lo tienen a esos empleados, no en negro. Se oyen comentarios, acá abajo pongan los comentarios, porque le vamos a dar una medalla. Alguien me contaría, le damos una medallita. Los esperamos sentaditos acá los comentarios. Bueno, estábamos hablando de la ideologización, ¿viste? Y esto es lo que dice este hombre, en realidad. Y me parece que en eso da la tecla. Dice, la tendencia de estos sectores políticos a ideologizar todo, nubla la realidad. Esto es lo que dijo el padre Sánchez una vez. La ideología va por un lado, la realidad va por el otro. Este es el gran problema. Según mi ideología, yo no quiero que muera nadie. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, si viene alguien a casa, que me mate a mí. ¿No? Pero entonces alguien muere. Según mi ideología, la cabeza del zurdo piensa, mi cuerpo es mi cuerpa, mi cuerpa es mi cuerpa y esto es un forúnculo que tengo adentro. Aborto entonces. O sea, es increíble. La gran diferencia entre la ideología y la realidad. No te está sacando un forúnculo, no te está sacando una muela, no te está invadiendo un cuerpo extraño. Tenés un hijo tuyo de tu propia sangre, ¿cómo lo vas a matar? Eso ya mató. Es otra persona. Y lógico, pero eso es ideología de esa parte. Eso es un afilicidio. Afilicidio. Bueno, y la realidad y la ideología. No hay muchos robos. No, no hay muchos robos. No hay muchos robos. No hay mucha inseguridad. Es como decir a Lisset Martínez y a sus familiares, no desaparece mucha gente. Usted en la dictadura tenía muchos desaparecidos. Nosotros estamos en la democracia. Sí, ahora no desapareció nadie. Pero desapareció mi hermano. Desapareció el hermano de una camarada. No solo que desapareció, sino que tardaron un montón en empezar a buscarlo. Bueno, justamente, porque todos son buenos. Todo el mundo es bueno, buenísimo. El delincuente delinque porque nosotros somos los malos que lo hacemos delinquir. Es ridículo. Es ridículo. ¿En qué cabeza cabe? Y te digo otra ridiculez. Son los medios los que lo visibilizan. Eso lo dijo también. Eso lo dijo también. O sea, no es que haya muchos robos, sino que los medios, el problema es que los medios lo visibilizan. Entonces yo te pregunto, ¿cómo puede ser que para algunas cosas la visibilización es buena y para otras no? No. ¿Viste? Porque entonces el lenguaje inclusivo sirve porque visibiliza a alguien que antes no se veía y que los medios muestren problemas de inseguridad es malo porque visibiliza algo que de lo contrario no se veía. No termino de entender eso. Bueno, yo la verdad que no lo mentido. Pero bueno, son ministros. Después vamos a ver por qué. Porque hay algo más interesante. En los aportes que me estoy destinando estos días para armar el programa, nuestra editora, bueno, una decisión es sacar nuestro libro, Sudamericana está por sacar Random, está por sacar... Lo salió ayer, si no me equivoco. Ya salió el libro. En realidad son tres autores, pero los medios lo venden como el libro de Alberto Fernández, el presidente de la nación. Apa, apa, apa. Ahora resulta que el libro es una compilación de artículos que hicieron Fernández y otros dos autores, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que son también profesores de universitarios, de derechos y de materias afines. Y Fernández lo único que escribió fue el prólogo. Él escribió el prólogo y ayudó a combinar los artículos junto con los otros. ¿Algunos artículos que quitó por él? No, él solamente escribió el prólogo. Los artículos los escriben otros autores. Y en el prólogo dice, esto sí lo escribe Alberto Fernández, dice, Sin justicia independiente del poder político no hay democracia ni república. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. En los últimos años hemos visto el deterioro judicial, persecuciones indebidas, detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso este libro viene a manifestar un contundente nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. ¿Tú lo está escribiendo el presidente de la Nación? Sí. Yo, ojo, lo amo. Estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Esto lo escribió antes de ser presidente. ¡Ah, no! ¿A qué acabáramos vos? ¡A qué acabáramos vos, claro! Ahora sí, pará. Salió antes del primero edificio. ¡Perdón! Sigo estando de acuerdo con él cuando era ex-futuro presidente. La ex-futuro, genial esa frase. Te leo un poquitito más, dice Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas o que judicializa los disensos para eliminar al adversario. No puede ser, no puede ser. Dice, lo digo con la firmeza de una decisión profunda. Nunca más es nunca más. Bueno, también, ojalá que cuando termine eso de Dios y la patria se lo demanden, cuando termine su gobierno, y ojalá que lo termine en términos, a mí no me gustan los golpes de Estado, las azonadas ni nada de eso, que no termine, ¿no? Bárbaro, y que suba el que tenga que subir, Dios quiera que subamos nosotros, pero lo que quiero decir, porque basta, Pepsi, Coca-Cola, paren un poco, basta, o sea, nacionalismo o más de lo mismo, como dice el presidente patriota. Yo espero que cuando termine su mandato, uno pueda decirle, mira, gracias, todo esto lo cumpliste, todo esto que dijiste, y que lo sacaste en un libro en medio de tu gobierno, lo cumpliste. Ojalá que vos dices, no, yo no quiero, entiendan, no, no queremos que le vaya mal a Alberto Fernández, queremos que le vaya bien, queremos que le vaya bien al que esté gobernando, porque si a un gobierno le va bien, significa que al país le va bien, que a todos nosotros nos va bien. Y sí, seguro, pero eso es derribor, pero no son los intereses que tienen nuestros amos para nosotros, esa es la cuestión. Esto no es conspiranoia, lo estamos viendo, y con el tema del COVID-19 se ve con toda claridad. El gobierno mundial que se está gestando, no es orden mundial, así lo dijo, esto no es conspiranoia, lo dijo el papá de Bush, Bush padre lo dijo. Digamos, se viene un nuevo orden mundial, lo dijo con toda claridad. Con esas palabras. Con esas palabras, cuando nosotros ponemos el NOM, en nuestro Facebook, por ejemplo, en Instagram, NOM significa el nuevo orden mundial, hay gente que pregunta qué es el NOM. Bueno, sepan esto, hay un poder internacional que está dedicado a destruir los estados nacionales. A partir de eso se explica todo. ¿Cuáles son los tres puntales de toda nación? Son la seguridad, la educación y la salud. La seguridad interna y externa. La salud pública. No la matanza de bebés. La educación para entender precisamente que esto es un felicidad. Por ejemplo, educación, salud y seguridad. Son los tres puntales de una sociedad, como la llamaba el general Perón, una comunidad organizada. Entonces, ¿qué hacen? Atacan justamente a eso. Atacan justamente a eso. La seguridad, piensen cómo está el tema seguridad, piensen cómo está el tema educación. Los chicos, como ya te he dicho, no saben ni qué es la clavismo. Nada, pero nada de nada. Nada de nada. Le están mandando, incluso a niveles terciarios, universitarios, están mandándoles ideología de género en lugar de contenido clave para su profesión, sobre todo sociales, por ejemplo. Entonces, y la otra, el tema salud. ¿Cómo estamos con eso? Entonces, sepan esto. No es que esta gente, digamos, no es buena en lo que hacen. Hay un plan para que lo hagan al revés, todo al revés. Qué gran casualidad que se ordenó el tema FMI a partir del otro día, cuando en la legislatura se aprobó el protocolo del aborto. Inmediatamente se arregló y se arregló con el FMI. Entonces, qué casualidad. Qué gran casualidad. Mirá, no me cerramos este programa pidiendo por la pronta reaparición de Franco Martínez. Sabemos que nuestro pedido puede llegar a oídos de gente que dicen, estos tipos tienen razón. ¿Por qué no se ponen a trabajar? No, no, digamos, yo tengo la certeza que por ahí si hubiera sido una chica violada estarían ya, pero buscando una chica... ¿Organizaciones feministas que hubieran estado posiblemente? Anda a saber, no sé, no puedo aseverarlo, pero entra dentro de las hipótesis. Sí, de todos modos me parece que toda esta situación... La abogada de esta chica, Nail Galarza, que lo bajó al novio... ¿Vos has visto a la defensora que decían? No, ella es inocente, no tengo modo de probarlo. La abogada decía, ella es inocente, pero no tengo modo de probarlo. Las pruebas dicen lo contrario, pero yo no tengo modo de probarlo, ella es inocente. Las pruebas dicen lo contrario. No se lo dijo un periodista, lo dijo ella misma. ¿Y por qué? Porque la justicia es machista y patriarcal. La ideología, por un lado, los comodines que decían al pasado, la ideología por un lado, la realidad por el otro. Y todo esto termina haciéndonos desconfiar el uno del otro. ¿Vos desconfío de vos? Yo no desconfío de vos para nada, pero digo, como sociedad, ¿no? Sí, claro. Entonces, el otro me puede... El que toca el timbre me puede querer robar, el que me cruza por la calle me puede contagiar, o sea, hay como una... La que, a parte de que denuncia, el tipo no tiene barbijo, a denunciar. A denunciar al que no tiene barbijo, a denunciar al vecino que se reúne con la familia. El decreto de necesidad de urgencia, el DNU, parece que es medio... Lo más parecido a lo de Alessandria que decíamos al principio, ¿no? O sea, si vos te juntás con tus parientes, tus familiares, dos años de cárcel, o sea, pare, 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 muchachos, pare. O sea, un poco está bien, porque tienen que dar bien con los poderosos, con la gente de turno, ¿viste? Si no, no te van a dar más crédito. Pero no te bajes tanto los líneos, blanco, es así, pará un poco. Y además, miremos la realidad, miremos lo que pasa de verdad. Ahí está, para eso estamos nosotros y para eso está AN24. Muchachos, los invitamos, si les gustó este programa, los invitamos a compartirlo, a poner sus comentarios, los pongan arriba y a suscribirse. Vamos a seguir en esto, vamos a tratar de, en lugar de dos ciudadanos comunes, que han pasado por las aulas durante décadas, vamos a tratar de mostrarle a la gente el otro costado de la realidad. Sigan con nosotros, sigan con AN24 y que aparezca Franco. Que aparezca Franco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!